Konnichiwa, joven santo de Super Smash y hoy quiero probar a Cloud Strife, del DLC de Super Smash Bros. Al parecer ha sido uno de los seleccionados como tres últimos personajes de Super Smash Bros. Y una cosa curiosa que he visto por Twitter es que si pulsamos varias veces, más que Cloud, parece que dice ¡Cuidao! 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 Pero bueno, en vez de Cloud. Es bastante gracioso. Así que voy a probar una senda del guerrero. ¡Qué dificultad! Vamos a poner una A6. Profesional. Profesional. Aunque no sé si va a ser demasiado. Puesto que no... He probado a Cloud Strife un poquito solo. ¡Oh! El rival. A por él. No sé... ¿Qué es esto? ¿Un todo contra todos? Vale, perfecto. Para empezar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No lo dicen? Pues eso, Cloud Strife es un personaje que creo que me va a gustar mucho, puesto que me recordará mucho a... A... Lo diré. Me saldrá a... A Link, que es uno de mis personajes de Super Smash favoritos. El Smash lateral me encanta. Me está pareciendo brutal. ¿Vale? ¿Vale? Son tres ataques seguidos. Y es que pega bastante. Tiene una longitud bastante decente. Me da miedo los contraataques. Es lo único. El poder lanzamiento está bastante cuidado. ¡Baja aquí! Y las burlas, pues cuando hacen la magia. Y también tenemos aquí la fanfarrea. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, 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 ti! Continuamos. Hemos conseguido objetos que no me importan, puesto que el Super Smash de la Wii U es uno de los pocos... Es uno... Juego menos. Juego más al de la 3DS. El cual también me compra Cloud Strife. No podía ser menos. Aquí hay mucha gente. Nos vamos. Nos metemos ahí. ¿Nestrangis? ¡Ahí va! ¡Alguien entra en escena! Tenemos ahí un personaje que ha entrado en el último momento. Vale, pues eso. Cloud, ataque fuerte hacia abajo. Cloud, asisten... No, 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 no. Vale, me gusta. Me gusta. Vamos a ver cómo pegamos. Vale, no me veo, no me veo. Vale, sí, ya me veo. ¡No! Mi... ¡Ay! ¡Uy! Madre mía, con... Pero acabo de ver que Fox ocupa media pantalla. ¿Vale? Tenemos un meteórico de Cloud. A ver, a ver. Mira, abajo. Por aquí. Tengo un límite cargado. Al parecer creo que con los ataques se carga. Porque... ¿Lo tengo cargado? Sí, lo tenía cargado. Ese es el B abajo, que hace un ataque con gran poder de lanzamiento. ¡Se acabó! ¡Wii! Ataque cruzado. Vale, vamos a ir probando los ataques. ¿Vale? Porque estoy jugando así un poco a lo loco y no estoy probando los ataques. Bien, vamos a probar con los... Será Fox el malo. Vamos arriba. Un montón de gente. Contra un montón de gente. Lo dejamos ahí. Minna, Levetan, con su ataque gran cola, Levetan y toda la zona que rodea el escenario. Y... A ver, tenemos el ataque cruzado, que hace un kanji. No me acuerdo qué kanji era. Lo dijeron en el Nintendo Direct. Y ahora mismo Laura no está conmigo para ayudarme con los kanjis. Así que lo tendré que hacer solo. Es el ataque corte cruzado de Final Fantasy VII. A ver, tú. Vale, tiene un poder lanzamiento el corte cruzado bastante interesante. Único que es muy difícil cazarlo. Vale. ¡No! Vale, tengo cargado el... Vale, muy bien. O sea, me gusta porque a pesar de ataque límite, se carga sin que tú tengas que hacer nada. Pero lo puedes cargar con el B abajo. Vale. Eso me gusta, que se cargue automáticamente y no tengas que hacerlo. Bajad aquí alguno. Vale. Y ahora me queda este. Vamos a cargar el límite. Para verlo. No. No. ¿Lo puedo cargar en aire? Sí, lo puedo cargar mientras caigo. Y vamos a hacer un corte cruzado con el efecto límite. Venga. A ver, ven aquí. Límite. Límite. Y la verdad es que me parece que es un poder de lanzamiento mucho mayor. ¿Vale? Corto y cruzado es un ataque bastante bueno. Tenemos luego el B lateral, que es el que lanza una especie de onda. Vamos a probarlo. Ahora. ¡Uh! Aquí hay mucha gente. No, Pikachu. Aquí. Aquí. Dinero y... Y una llave inglesa. Contra Geninja. Contra Geninja. Solo contra Geninja, ¿eh? Intento y digo, si te mueves y le dices a este... Mientras te infligen daño... Vale. Eso es una cosa clásica. Vale. Quería probar el B al lado. Este. Vamos a... No. Ese es el B al lado. ¿El B arriba? No. Este es la Bravura. Vale. La Bravura me recuerda al... Al de Ike. Supongo. Yo lo conozco como Bravura. Lo llamaron en el Nintendo Diario de tal forma. No me acuerdo cuál. Espero... Espero no se... Estar diciéndolo mal. Ahí. Tenemos el fuego. Vamos a espamear con fuego. ¡Mira! Estoy en el Super Smash. Tengo una flor de fuego. Así, así. Espameamos. A la... La cosa que está bien. ¡La Watch! A ver, un ayudante. Cargamos el límite. Vale. He cargado el límite. No sé qué hace. Con qué atreverme. Con el B. Venga. ¡Pum! ¡Guau! Cómo mola el ataque límite. El B. Quiero volver a matar con ese ataque. Cargamos el límite. No. Mario malo. Ya tengo cargado el límite. Mola un montón. Porque el ataque B. Aparte de spamear en tierra. Que es bastante bueno. Cuando aparecerlo haces en modo límite. Tiene un poder lanzamiento mucho mayor. Vamos a volver a cargar. Si me deja. Que ahora tiene la... ¡Oh! Está modificado. ¡Uy! Lo he hecho mal. Vamos a ver. No. No. ¡No! Me da miedo. No. Se acabó. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Jo! ¡Mega chis! No ha sido suficiente. Vale. ¿Qué más toca? Solo nos queda contra ellos. ¡Jo! Pues nada. Contra ellos. ¡Hola! Voy a dar la vueltecita. ¡Hola! Soy más chulo. Un tos contra todos. Pero... Contra poca gente. ¿Bowser lento? Vale. Sí. Eso es cierto. ¿Bowser no puede usar el alento de juego siempre? Vamos a cargar el límite. Aunque en teoría no debería hacer. Me gusta que se pueda cancelar en cualquier momento. Cargar el límite. Como si fuera cualquier cosa. El ataque de Samus. No. Me encanta el esmal lateral. No. Aléjate. No. Vale. Hemos cargado el límite. No sé si probar la bravura el límite. ¡Ahí va! ¡Adiós, métalos! Vamos a probar la bravura. A ver. Ahora que se duermen todos. Vamos a probar la bravura. Mola. No está mal. Parecía que tenía bastante poder lanzamiento. Venga. Bajad aquí. Me han lanzado. Vamos a alejarnos de aquí que va a explotar. Tiene un buen poder. Me gusta Claude. Creo que va a ser mi segundo personaje favorito. El primero va a ser, por supuesto, Link. Y es que, no sé, me recuerda un poquito a Link. Porque es muy lento. Bueno, muy lento. No es de los más rápidos. Y la verdad es que tiene ataques con gran poder lanzamiento. Nos enfrentamos a los Miis. Un clásico. Contra todos los Miis que se puedan imaginar. Ayudante Doctor Kawashima. ¿Ese te ha aparecido ahora? Ahora, ¿qué ataque tiene bueno? A ver, venga. Ahora sí. ¿Puedo spamear? No, spamear no lanza. ¿Vale? Una de las cosas que me gusta... ¿Me caches en la mar? Vale. Estoy jugando fatal. Ahí. He cargado el límite. No sé si probarlo con este. Ahí. Ahí. Estamos bien. Vamos, 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 vamos. No, no, no consigo cazar bien el corte cruzado. Es algo que no entiendo. Como... Sí, el último, el último, el último trazo del Kanji es el que tiene el efecto de lanzamiento. Pero no consigo cargarlo perfectamente. Ahí. Ese sí que está bien. Es mejor hacerlo, evidentemente, con el Super Smash. Porque con el efecto límite parece que tiene mucho mejor poder lanzamiento. ¿Qué nos toca ahora? Después de los míos toca ya el malo final, ¿no? Contra las manos. Contra Master Hunt. Creo que como lo he puesto en baja dificultad, solo voy a empezar a... Y Crazy... Tenemos un vale de esos. No, no lo he conseguido. El escenario pronto volverá a... Sí. Una de las cosas que me hubiera gustado probar es el escenario Midnar. Está bastante chulo. Vale. Master Hunt y Crazy Gun. Pues vamos a por una. Madre mía. Me empezó muy bien. A ver. Vale, ese ataque me da igual. Vale, uno ha caído. ¿Se transforma? ¿En nivel 6 se transformaba? Yo creía que no se iba a transformar. Bueno, nada, da igual. Ah, pero en su forma perro. Vale, vale, vale. Solo me queda la forma espada. No. Madre mía. A ver, venga. Haz tu ataque. ¿Cuál vas a hacer? Tengo el límite. Vamos a probarlo. ¡No! He hecho fatal. ¡No! Ahí. Ahora la forma espada, que es una de las que más odio. Hubiera molado un efecto, un ataque contra ataque de... No. Vamos, vamos. Venga. Odio esta, esta, la forma de espada, porque para mí era más complicada de matar. Siempre he perdido una vida en este modo. Vale, tenemos el modo... Vamos a intentar hacer... No. Bueno, casi muero. Por favor, no me lances. Ahí. ¡Ah! Me encanta. Vale, venga. ¡No, no, no, no! Casi. Uy, lo he esquivado. Venga. Venga, va. Ahora contra Flote Strife. Cargo la barra límite. ¡Va a probar! Voy a matarlo de forma legendaria, con el B abajo. ¡Ah, no! No ha sido suficiente, poder de lanzamiento. ¡No! ¡Joder! ¡Madre mía! Vamos a hacerle un... ¡Ah! Claro, que es más grande y tiene más hitbox. ¡Jo! ¿Serás cabrón? Quiero matarte con él. ¡No! Lo he desgastado sin querer. Creía que todavía me quedaba un pelín cargarlo. Me mata, me mata. ¡No me mata! ¡Venga, va! ¡Bien! ¡Le hemos matado! ¡Uy! Pues nada. ¿Alguna vez habéis visto qué ocurre si no matáis a la bola esta? ¿Os habéis preguntado qué ocurre? Pues hoy lo vamos a averiguar. Vale, tenemos la burla hacia abajo, que es el... Tenemos la burla lateral, que es el... El hacer una materia. Y la burla hacia arriba, que es el clásico de ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, que es cuando acaba una batalla. ¿Vale? Cuando te pasa demasiado tiempo y no has atacado la bola esta, se eleva hacia arriba y hace un ataque final bastante bestia. Así que vamos a verlo. Es bastante divertido. Pero no hagáis esto si no tenéis dos bitas mínimo. Es bastante jolvado si no lo hacéis. O bueno, básicamente perdéis. Pues es un ataque que no se puede esquivar. ¡Venga, vamos! ¡Ataca! ¡Ataca! Bueno, tendré que... Ahí va. ¡Oh! ¡Qué malo soy! No sé atacar. ¡No! ¡No! ¿Qué hagamos? ¿Qué hacemos? Vamos, si podéis ver, necesitamos cubrir y nos mata instantáneamente. Lanza y ondas gigantes, te matan automáticamente. Y una onda final, que te mata. El truco está en no moverse, si no, no lo pasáis. No hagáis esto en casa. Like si no sabías ese... Ese truco. De que no podías pasarte a lo sin tocarle. Y ahora obtenemos la figurita del Claude Strife. La verdad es que el amiibo va a estar bastante chulo. Va a estar bastante chulo. Pues sabéis que normalmente coincide la figura esta con el amiibo. Madre mía, qué triste. No me lo pasa con nadie. En el Super Smash lo tengo todo completo, pero madre mía. Ahí. ¿Escena final? ¿De victoria? Ah, vamos a ver la imagen, venga. ¿Vamos a hacerla? ¿Qué es Claude Strife? Ah, y la escena de Mignor. Bueno, entonces no es tan épica como parecía en un primer momento. Estoy acostumbrado a hacer el panel en la 3DS. Y creo que es una de pocas veces que voy a hacer el panel en Wii U. Porque la verdad es que el juego de Wii U lo tengo muy abandonado. Lo grabo porque evidentemente queda mucho más vistoso verlo en Wii U que en... ¡No! ¡Wow! ¡Soy Super Claude! El terror de los Jumbas. Oh, me he hecho pequeño. Bueno. La verdad es que yo creo que ya podríamos dejarlo porque sabemos que es Claude de Mignor. Sin ninguna novedad. Vale, por aquí en el medio queda. El meteórico tengo que aprender... No creo que sea muy difícil de hacerlo porque estoy acostumbrado a hacer el meteórico con Claude. Digo, con Link. Así que con Claude no me tiene que costar absolutamente nada hacerlo. Ahora me acabo de fijar que tiene el BEA que es como el de Megaman de lanzarse con la pierna. Tiene la misma habilidad. No sé por qué han puesto ese ataque cuando no lo considero muy Final Fantasy ese ataque. Nunca he visto a Claude arrastrarse así. Como si fuera... Hombre, nada de chino a lo mejor en una escena. Pero vamos, que no es un ataque de Claude lanzarse con la pierna. ¿Sabes? No es como Megaman que sí es un ataque lanzarse con la pierna. A ver, queda ahí un pelín. Muévete. Ahí. Ahora queda aquí arriba. ¿Cómo no he conseguido el panel? Pues me quedaron súper mal. Ahora aquí. Vale, y ahora arriba. Y ahora aquí arriba. ¿Qué me queda? Me queda un pelín ahí arriba. Vamos, aquí algo. ¡No! Y encima muero. ¡Qué triste! Vale. Al 99,2%. ¡Qué triste! Sí, sí, ponte triste. Ponte triste. ¡Ay, qué chulo! Así con el logotipo de Final Fantasy. Enhorabuena. Eso lo ha cambiado. ¡Oh, yeah! Cinemática. ¡Bien! ¡Qué chulo! Bueno, espero que os haya gustado este gameplay del Super Smash. Hemos obtenido el casco de dragón. Pero, ¿por qué sí? No por habernos pasado con Claude Strife. Espero que os haya gustado. Tenemos la de clásico Claude y el ave de Children's. Y distintas versiones de colores. Me gusta uno que hubiera sido con el pelo blanco imitando a Sephiroth. Quizás. Igual que existe que Fox, uno de sus skins es que se parezca a Wolf. ¿Vale? Me hubiera gustado que uno se hubiera parecido más a Sephiroth. Así una ave de Children's con el pelo blanco hubiera estado bastante interesante. Pero bueno, no puede ser. Bueno, espero que os haya gustado este gameplay. Sin más de decir, nos despido. Espero que os haya gustado el DLC. Y hasta el próximo capítulo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!